¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les daré mi opinión sobre Windows 8. Después de una larga espera, Windows 8 por fin es una realidad. Y el motivo principal por el cual decidí hacer este video es para contestar la pregunta que más he recibido en los últimos días. Y esa pregunta es la siguiente. ¿Me recomiendas actualizar mi computadora a Windows 8? En realidad es una pregunta muy simple, pero no tienen idea de cuántos mensajes he recibido con ella. Yo tuve la oportunidad de usar Windows 8 desde sus primeras etapas de desarrollo, e incluso realicé unos cuantos videos sobre ello, los cuales pueden encontrar en la página principal de mi canal y también se los dejaré en la descripción de este video. En mi experiencia, Windows 8 fue excelente, en especial la última actualización, la cual es prácticamente lo mismo que la versión oficial. Algunas de las características que más me agradan de Windows 8 son las siguientes. El sistema operativo es increíblemente fluido. Y ojo con esto, recuerden que estoy hablando de Windows 8 y no de la versión Windows RT, la cual merece otra opinión. Pero ese es tema para otro video. Otra cosa que me agrada bastante de Windows 8 es su interfase de usuario. Sé que esto dependerá de gustos, pero desde mi punto de vista, es muy elegante, personalizable y funcional. La integración entre el mundo de las tabletas, el de las laptops y el de las computadoras de escritorio, es otro aspecto que Windows 8 logra de manera excelente. El nuevo Internet Explorer en Windows 8 es un navegador impresionante, sumamente funcional y rápido. Y la integración de SkyDrive por todo el sistema operativo y el servicio de música gratuito, llamado Xbox Music, también son puntos fuertes de Windows 8. Básicamente estos son los puntos que más me agradan de Windows 8, pero si desean ver este sistema operativo más de cerca, no olviden checar los links de la descripción. Y obviamente no todo es perfecto en Windows 8. Ahora les mencionaré algunas de las cosas que deben mejorar en este sistema operativo. Para empezar, Windows 8 es un cambio drástico a lo que estábamos acostumbrados, así que aprender a usarlo puede tomarles un poco de tiempo. Pero nunca le tengan miedo a aprender algo nuevo. Por lo general los cambios son para bien, y una vez que aprendan a usar Windows 8 a la perfección, se darán cuenta de que es mucho más rápido y sencillo que antes. Y ahora les mencionaré el que probablemente sea el punto débil más grande de Windows 8, y este es su tienda de aplicaciones. Al ser un sistema operativo nuevo, obviamente no cuenta con una gran cantidad de aplicaciones, y esto podría molestar a algunos usuarios. Pero recuerden que Microsoft es una empresa muy importante y poderosa, así que solo será cuestión de tiempo para que tengamos una excelente tienda de aplicaciones en Windows 8. Aparte en realidad no es tan mala actualmente, lo más probable es que sus aplicaciones favoritas ya se encuentren disponibles desde este momento. Y básicamente esto es todo lo negativo que viene a mi mente en este momento sobre Windows 8. Aunque también quisiera comentarles que instalar Windows 8 puede ser algo frustrante y tardado, pero una vez que superan esa etapa, todo mejora bastante. Si cuentas con una PC y tienes la posibilidad de actualizarla a Windows 8, yo no veo por qué no lo hagas. Como mencioné antes, es solo cuestión de que aprendas a usarlo y listo. Probablemente te encantará Windows 8. Es rápido, muy personalizable, funcional, y no olvidemos que continúa siendo el sistema operativo para computadoras líder en el mundo. Y por mucho. Como toda opinión personal, todo lo que les comento se basa en mi experiencia, y puede concordar o no con la suya. Así que espero que esto les sea de ayuda. Déjenme saber en los comentarios si ya cuentan con Windows 8 y cuál ha sido su experiencia con él. Si te agradó este video, no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.